El Contralor Nelson Schack verificó el estado de la construcción del Hospital Regional de Cañete y exhortó a los responsables regionales a la pronta culminación de la obra, que beneficiará a más de 260.000 habitantes de la provincia de Cañete y Yaullos. La construcción del nosocomio, que a la fecha ha demandado una inversión superior a los 200 millones de soles, se inició en enero del 2013 y lleva más de siete años sin culminarse. El Contralor General adelantó que es probable que se inicie un control posterior para deslindar presuntas responsabilidades de funcionarios públicos en la ejecución de la obra. La Contraloría alertó que la Dirección de Redes Integradas de Salud Libanorte recibió y otorgó conformidad a la compra de 40.000 mascarillas tipo N95 por más de 1.480.000 soles, a pesar de no cumplir con las especificaciones técnicas. Un informe de control concurrente advirtió que las características de las mascarillas adquiridas no son para uso médico. El informe fue comunicado al titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Libanorte para que se tomen las acciones correctivas oportunas que correspondan. La Contraloría advirtió la falta de equipamiento en la nueva infraestructura de la Compañía de Bomberos Voluntarios Nº 56, ubicada en el distrito de Huancabelica. Además, presenta fisuras y filtraciones de aguas pluviales. La ejecución de la obra, presupuestada en más de 9 millones de soles, se inició en junio del 2017 y a la fecha no concluye. Sin embargo, se encuentra en uso y servicio de los bomberos desde enero del 2019. Se alertó la falta de vehículos presupuestados en más de 4.700.000 soles, los cuales incluyen una ambulancia tipo 3, vehículos de rescate y un camión contra incendios con sistema hidráulico.